Comenzó a las 7 y 45 con la presencia de los aplicadores que tenían que venir al colegio. A las 8 se dio inicio al operativo Aprender, 15 minutos que decía la normativa para ver cómo se preparaban los chicos. ¿Qué cursos participaron? Participaron los quinto años, en este caso en el turno mañana los tres quintos, y a la tarde son dos quintos, en total son cinco quintos años. ¿El contenido cuál es? Los contenidos son lengua y matemática y un censo general que le hacen a los colegios para los directivos. ¿Los resultados para cuándo se esperan? Y los resultados creo que nos estarían informados de acá 60 días o 30 días, no se sabe muy bien, pero seguro que ya no van a llegar a nosotros los resultados. ¿Los chicos terminaron rápido el examen, demoraron? Y por ahora parece que terminaron todos. ¡Gracias! ¡Gracias!